No se vea que el delfine se muestra de montaña O sea, en el mar de la pared No se vea que la pared No se vea que la pared No se vea que el delfine Ah, están los delfines ¿Abolló aquí? ¿Dónde? De F... Gracias por ver el video.